Con la luz de salvador, lleno de espíritu santo, con Jesús en el flestor y faro de espíritu. Con la luz de salvador, lleno de espíritu santo, con Jesús en el flestor y faro de espíritu. Y desde aquí les saluda, les recibe y les da la bienvenida a un encuentro de la Comunidad Radial del Faro del Espíritu, Julio del Valle. Hoy, de mi vida, de mi existencia, de mi mente, de mis pensamientos, de mis sentidos y sentimientos, ven a llenarme con tu fuerza y con tu luz. Ven, espíritu santo, y sopla del norte, del sur, del este y del oeste, espíritu de los cuatro vientos. Sopla sobre todos nosotros, sopla sobre estos huesos secos que necesitamos la vida divina en nosotros. Ven, espíritu santo, ven, espíritu santo, y que se manifiesten los frutos de tu presencia en nuestra vida. Ven, espíritu santo, en a transformar nuestra cabeza. Ven, espíritu santo, ven, espíritu santo, a librarnos de nuestras ataduras y ligaduras. Ven, espíritu santo, a convencernos de pecado. Solamente vos podés hacernos ver lo que estamos haciendo mal y darnos ganas de no seguir haciéndolo. Y fuerza para transformar esa realidad. Ven, espíritu santo, a realizar esta obra en nuestra vida. Te necesitamos, señora, señor. Amigo, vos que me estás escuchando, si realmente hay circunstancias de tu vida en que vos sos consciente que no está bien lo que estás haciendo, ¿por qué no llamás al Espíritu Santo y le pedís ayuda? Si hay circunstancias de tu vida en que no sabés cómo transitarlas, ahí no sabés si está bien, si está mal, qué hacer, ¿por qué no llamás al Espíritu de la Luz y de la Verdad? Para que venga a iluminar tu camino y apartarte de nuestro error, apartarnos de nuestro error. Hay muchísimas, pero muchísimas, situaciones en nuestra existencia, en la cual la presencia del Espíritu Santo, yo diría, hasta es altamente necesaria. Ven a moverte, actuar y a intervenir en nosotros y entre nosotros. Ven, Espíritu Santo, fuerza del Altísimo, potencia del Dios viviente. Te pedimos que en este instante nos cubras a todos con tu sombra. Que vengas y que intervengas en nuestra existencia, en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Ven, ven Espíritu Santo, en el santo y poderoso nombre de Jesucristo te llamamos, te invocamos, te rogamos, te suplicamos, que hoy vengas a nuestra vida, a moverte en nosotros y a través nuestro. Sí, Jesús, te pedimos que en este día que recién comienza, te manifiestas en nuestra vida, te pedimos que tomes nuestras cargas, que si estamos alegres también las sepamos compartir con vos en este día, que realmente hoy sea un día especial, te pedimos que realmente en cada lado que vayamos nos estés acompañando, del principio al fin de este 23 de julio, que estés ahí, haciéndonos saber que vos estás ahí acompañándonos, más allá de las circunstancias que estamos pasando, y que estás ahí en el control de toda nuestra situación. Te pedimos, Jesús, que hoy vengas realmente y que se note tu presencia viva en nosotros. Amén. Ven, te pido, te ruego, te suplico, Espíritu Santo, que nos reveles, nos muestres, nos ayudes a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ven, en este momento, te pido que nos concedas tus dones, tus carismas. Te pido en este momento palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra profética, palabra de sabiduría y palabra de revelación para que fluya y se manifieste en nosotros y a través nuestro esta noche. Ven, ven, Espíritu de Dios, Espíritu de luz y de verdad. Ven a disipar la tiniebla, la mentira, la mentira, el error que pueda haber en nosotros de manera consciente o de manera inconsciente. Jesús, te pedimos que en este tiempo nos predispongas para escucharte, para compartir este tiempo con vos, para saber compartir el hecho de... Poder experimentar cada vez más tu presencia en nuestra vida, realmente poderte conocer, realmente poderte buscarte, más allá de todas las intenciones, de todas las necesidades que podamos tener.